...Barrera, Leo Castillo y Germán Chister en el equipo de Bienvenidos. Ahora aparece Cris McNida, parece que hay muy buenas noticias especialmente para la clase media. Cris, qué bonita de verte que está Cris. El sueño de la casa propia podrá hacerse realidad para 30.000 familias este 2011. Yo me encuentro ahora en una casa de 2.300 UF que pasamos a ver inmediatamente 3 dormitorios y que tiene 2 baños y que en esta casa pueden optar a 100 UFs de beneficio para poder pagar lo que corresponde a su dividendo. Sobre este tema vamos a conversar inmediatamente con el Ministro acá de Vivienda, Rodrigo Pérez, para que nos cuente, Ministro, por favor, este beneficio. ¿Quiénes directamente se habla del beneficio de la clase media? ¿Quiénes van a poder optar? Bueno, los requisitos para postular son muy simples, ser mayor de 18 años, tener un ahorro previo que depende del precio de la vivienda. Si son menos de 1.000 unidades de fomento, hay que tener 30 UFs ahorradas. Si son más de 1.000 unidades de fomento, el valor de la casa, 50. Y también tener fichas de protección social solamente para las casas de menos de 1.000 UFs, 13.484 puntos como máximo. Para más de 1.000 UFs no es necesario tener fichas, pero sí da puntaje. Hay otros factores que también dan puntaje. Y no tener otra casa, esto no es para segunda vivienda, ni haber sido objeto de un subsidio anteriormente. Ministro, estamos viendo inmediatamente una gráfica en la que se ve que las casas, que por ejemplo cuestan 600 UFs, tienen un aporte estatal de 500, en tanto las que cuestan hasta 2.000 UFs, 100. Llevándolo a la práctica, estamos hablando de una ayuda de que la persona va a bajar realmente su dividendo. Exactamente, una ayuda muy importante, estábamos calculando aquí para una vivienda de 800 unidades de fomento, suponiendo que no hay ahorro adicional al mínimo, el dividendo podría ser de 62.000 pesos. O sea, una persona que eventualmente está arrendando podría acceder a este beneficio. Una cosa que me gustaría destacar, hoy día en el mercado podríamos decir, viviendas de menos de 1.000 unidades de fomento, hay 6.000 disponibles. Nosotros vamos a entregar... ¿Dónde, Ministro? No, bueno, esa es una tarea que cada uno tiene que hacer. No sé dónde están todas, pero en el fondo vamos a repartir 30.000 subsidios en lo que queda del año. El primer llamado va a ser el 22 de junio hasta el 15 de julio, y luego ahí se van a entregar 20.000, y el segundo va a ser probablemente en agosto o septiembre con 10.000 adicionales. Cris, el Ministro lo está escuchando, ¿no es cierto? Sí. Sí, o sea que hay varias preguntas aquí que nacen del panel, juro que tienen la primera. Ministro, ahí vemos que esto es la comuna de Cerrillo. Uno siempre se pregunta, porque una cosa es el sueño de la casa propia, y otra cosa es el entorno de esa casa propia. ¿Cómo están previstas estas poblaciones que estamos viendo, estos lugares donde está viento? ¿Tienen un estriccente, tienen un supermercado, tienen policlínico, tienen colegio? ¿Se va a actuar en ese ámbito también? Bueno, hay normas generales que rigen a todos los conjuntos habitacionales que, por supuesto, tienen que aplicarse. Pero una cosa muy importante que queremos... Pero que no se cumple por un ministro. No, tiene que cumplirse, hay que fiscalizar que se cumpla. Usted iba a puentear, ¿no? Y una cosa muy importante que tenemos que fiscalizar, bueno, la verdad, hay que reconocer que en el pasado hubo errores importantes. A mí como intendente me tocó resolver un caso muy complicado, como es la Villa Cordillera, donde habían 2.000 departamentos mal construidos y que fueron afectados por el terremoto. Y en ese lugar, por ejemplo, ahora se van a reconstruir 1.000 departamentos, con espacios públicos, con áreas verdes. Por supuesto que hay errores del pasado, de hace 15 o 20 años, que ahí están y son una realidad. Pero la normativa es muy exigente y clara. Bueno, ministro, con respecto también a la gente que está postulando. O sea, nos están mirando ahora muchos matrimonios jóvenes, muchas mujeres solas que han ahorrado su plata, ¿no es cierto?, para poder apostar a este subsidio. También muchos quizás matrimonios que están esperando una oportunidad. Aparte de ser mayor de 18 años, ¿algún requisito puede ser cualquier persona que tenga la plata ahorrada? Perdón, cualquier persona que tenga su plata ahorrada, sí. Es muy importante tener ahorro previo, como decía yo, para viviendas de menos de 1.000 UF. Pero cualquier persona... Cualquier persona que cumpla los requisitos para obtener el beneficio. ¿Y cuáles son esos requisitos en su totalidad? Los requisitos son bastante simples, son ser mayor de 18 años, tener el ahorro previo, si la vivienda es de menos de 1.000 UF, tener ficha de protección social con un máximo de 14.380 puntos y no tener otra propiedad o no haber sido objeto de un subsidio anteriormente. Esto no es para segunda vivienda. Es súper importante. Es para la primera vivienda. Ministro, ¿y dónde acudir si una persona... Dicen, me interesa. Y perdón, se me olvida una cosa. ¿Cuál? Hay que tener crédito pre-aprobado. No es aprobado, sino que pre-aprobado basta una carta de una institución financiera, un banco con una pre-aprobación del crédito. Perfecto. ¿Y ese papel es a dónde se lleva, Ministro? ¿A dónde acuden las personas para optar a este subsidio? Eso es algo súper importante, Tonka, porque nos ha tocado informar en otras ocasiones que hay largas, largas filas afuera del Servio y gente que está optando. Hay un nuevo anuncio sobre ese tema para este año, ¿no, Ministro? Bueno, efectivamente, Cris, nos preocupa mucho la calidad de atención. Hemos tenido experiencias con el terremoto de largas filas en el Servio y lo que se va a hacer es lo siguiente. Van a haber 38 puntos de atención en la región metropolitana, no solamente en los Servios, sino que en los municipios. Invitamos a partir del 15 de junio, va a estar disponible en la página web del Servio, serviorm.cl, la posibilidad de que las familias elijan el lugar y puedan tomar una hora de atención con un día específico. ¿Y el norte y el sur, Ministro? No es que puedan elegir la hora, se les va a dar la hora, pero por lo menos para que no se produzcan aglomeraciones. ¿Y en el norte y el ministro? En regiones, bueno, están los Servios y tienen que dirigirse al Servio. Ahora, una cosa importante, también se puede postular en la forma tradicional a través del grupal de la CEGIS, que son las empresas de gestión inmobiliaria, pero lo más importante es que individualmente también se puede hacer. Y llamar al ministro, tenemos el número telefónico, ¿verdad? Sí, también el número del Servio metropolitano es 600-646-8825. ¿Se lo tiene que hacer, ministro? 600-646-8825. Teníamos ahí una, soplando brevemente. Ministro, ¿le puedo hacer? Oye, queríamos agregar... ¿Sí? Una pregunta que sabe mucha gente que se está haciendo también en la casa. Si hay alguna señora de la tercera edad sola, realmente, que tiene hijos y que los hijos la están apoyando en este ahorro, ¿puede optar igual a este subsidio? Bueno, no hay límite de edad. Ya. Pero aprovecho de tocar un punto importante. En la orden de selección de los postulantes, no solo se va a tomar en cuenta la ficha de protección social. También hay otros factores, como por ejemplo el número de integrantes del grupo familiar, la edad de los integrantes, el ahorro previo. Hay familias que pueden tener más del mínimo. Eso va a dar puntaje. También si hay un adulto mayor en el grupo familiar, da puntaje adicional. O si hay un discapacitado, también. Es decir, queremos focalizar los recursos a las familias que más lo necesitan. Quedó súper claro, Ministro. Bueno, 30.000 subsidios, muchachos. Solamente decir que la postulación parte el 22 de junio y cierra el 15 de julio. Así que ya pueden dirigirse a la página web www.minbook.cl. Y está apareciendo el teléfono también en pantalla. Gracias, Cris. Gracias, Ministro, por esta buena noticia. Y esta también es una buena noticia.